El objetivo principal como colegio es que ellos vean que tienen otras opciones de la vida porque ellos generalmente sus opciones son las metas que ellos se proponen de sacar cuarto medio y que mejor hacerlo acá en el departamento de matemática que ellos están jugando, están aprendiendo, están usando tecnología y lo están haciendo de una forma más lúdica, más didática. Sí, hasta el momento están súper entretenidos, lo hemos comentado con el resto de las personas que estamos acompañando el grupo, que ellos están muy entretenidos, están bien tranquilos que a veces en las clases diarias cuesta, pero están muy entretenidos. Mi nombre es Bayron Flores, voy en el Colegio de Leóncio del Siga en el octavo año A dirigido por la profesora Fabiola Araya. Aquí la invitación es ir alta porque la hemos pasado muy bien. Yo estuve en la academia de robótica cuando iba en septo con el profesor, la profesora Maricel y la Miss de inglés. Primero estuve, diseñamos robots como de esos tres que estaban ahí mostrando, yo diseñé tres. Después llegaron ellos porque eran 20 chicos, nosotros teníamos que ser monitores, ayudarles a componer su propio robot. A mí me interesa mucho estudiar de primero a cuarto medio, de segundo a cuarto medio, ingeniería en computación en el colegio técnico, en el liceo técnico. Y luego ir a la universidad y estudiar para ser abogado. Mi nombre es Scarlett Carrasco, voy en el Colegio de Alonso del Silla. Por lo que he visto es entretenido, es interesante, se ve igual un poco difícil. Ya que construir un robot, creo que es difícil, por lo que se ve. Me imaginé que, no sé, que me iban a explicar y hablar y hablar y nada más que eso. Pero después me di cuenta que no. Luego nos pasó para poder intentar nosotros y eso se vio súper interesante. Hay pocas oportunidades para poder hacer esto, para poder venir aquí y poder experimentar cosas como eso. Igual me llama la atención referente a esto, pero me gustaría ser doctora. Doctora, matrona o algo referido que tenga con ayudar a las personas. Trabajar con alumnos siempre, sobre todo cuando son más chicos, es bien relajante, digamos, y también es energético. Y ver el entusiasmo que colocan ellos en todos tipos de actividades, sobre todo si son de tipo tecnológico, es verdaderamente gratificante. Y las actividades que tenemos se impregnan inmediatamente, por lo tanto lo hace que sea más dinámico, más entretenido. Y uno también hace que la actividad sea más llevadera, digamos. O sea, los tiempos se hacen muy cortos porque ellos ya están acostumbrados a este tipo de tecnología. Uno no tiene que darle demasiada instrucción a ellos porque ya como son nativos digitales, es parte ya de su vida, digamos. Bueno, ellos construyeron dos actividades. Una que tenía que ver con más computación móvil, interactuando principalmente con un robot de bajo costo. Ya muy accesible, que permiten poder mover estos dispositivos, ya sea en motores, sensores de luz, cierto, de ultrasonido. Y también sensores fotovoltaicos, que permiten poder hacer distintos tipos de actividades en ciencia, digamos, y también en la ingeniería. Y la segunda parte está orientada principalmente a poder ocupar los juegos como una herramienta para poder desarrollar actividades de pensamiento, de procesos, ya. En que a través de estos objetos, que son juguetes o figuras, digamos, poderlos animar y que realicen distintos tipos de actividades. Lo mismo que nosotros vemos con los robots de manera real, pueden ellos hacerlo de manera virtual, digamos. Entonces son cosas que se complementan, ya. Y sobre todo desarrollando ese pensamiento de procesos, de cómo hacer que un objeto haga cierto tipo de actividades.